Vladimir siempre ha creído en sí mismo y ha superado muchos obstáculos. Ante la falta de recursos económicos, desde pequeño tuvo que trabajar como voceador de minibus. Con el deseo de superarse, Vladimir y sus amigos encontraron una oportunidad al inscribirse en un instituto. Ahora Vladimir cursa el segundo semestre. Cuando termine la carrera de sistemas computacionales, planea ayudar a gente necesitada. Confía en ti, con tu esfuerzo si la logras.